Justin Quiles ya nos enseñó su proceso de reestructura mental MKUltra, firmar el pacto por dinero y discretamente darnos a entender que estos artistas son ratones de laboratorio que los de más arriba utilizan a su antojo. Hoy vamos a analizar uno de sus videos más exitosos y entenderán por qué la letra no tiene nada que ver con lo que vemos en pantalla. ¡Gracias por ver el video! Solo asegúrate de que sean las páginas oficiales de Parafantástico y no una falsificación. Para empezar, el video de Justin Quiles llamado Ponte pa' mi, se subió al canal de Warner Music el 20 de noviembre del 2020, por lo que tengo muy claro que no hablamos de ninguna novedad. Pero hasta la fecha, por más tiempo que haya pasado, mucha gente se pregunta qué tiene que ver este videoclip con lo que el artista está cantando. Y para eso estamos aquí. La realidad es que como siempre la letra no tiene nada que ver con el video, porque esta música se utiliza como ventana para programar nuestra mente. Si ellos cantaran algo relacionado con el videoclip, su música no tendría tanto alcance, así que es preferible hacerlo de manera discreta y mientras escuchamos una canción que parece una más del montón, ellos llevan a cabo su programación predictiva. Subliminalmente nos inculcan esos acontecimientos que saben que sucederán. El video empieza enseñándonos lo que se nos enseñó en el videoclip de Farruko llamado La Tóxica. Y es que es una realidad que poco a poco nos van a imponer la idea de que tener un microchip no es algo tan descabellado. Esto ya se está empezando a utilizar y por una vía o por otra terminará siendo una realidad. Hoy por hoy es algo que no todo el mundo aceptaría, pero dejen que más artistas e ídolos nos empiecen a vender esta idea como algo de moda y lleno de beneficios y verán cómo las masas enseguida responden y terminarán cayendo en la trampa. A continuación, sucede lo que todos los artistas estos últimos tiempos nos están inculcando, una gran catástrofe en la Tierra. Y es que ya tenemos más que claro que ellos saben que algo grande se aproxima, como lo dice la misión anglosajona o la misma agenda amazónica. La vestimenta apocalíptica de Justin Quiles guarda cierto parecido con la de Bad Bunny y Ozuna, que representa el día y la noche o la misma dualidad, como a ellos les gusta exponer constantemente. Mientras la Tierra se destruye, Justin Quiles huye con esta chica en un automóvil, que es una referencia a Volver al Futuro, dándonos a entender que ellos mismos están situados en un futuro. Por eso la Tierra ya está completamente sumida en el caos. Así como nos lo enseña Bad Bunny en su último álbum. Entonces, además de una Tierra devastada, ¿cuál es la visión de Justin Quiles para el futuro? Efectivamente, la agenda transhumanista. En el siguiente escenario, lo vemos cantando arriba de lo que sería el lugar donde se fabrican estos robots con forma humanoide, que son los únicos que quedarán en la Tierra. Debido a la catástrofe que acabamos de ver, la mujer que estaba con Justin Quiles necesita ayuda, y en vez de ir a un hospital, es llevada a reparar por un mismo robot en una especie de laboratorio. Y aquí nos damos cuenta de que todos, absolutamente todos los que quedan en la Tierra, son estos robots humanoides. El mismo Justin Quiles lo es, y a eso se debe que desde el inicio del videoclip, esa catástrofe provocó problemas en el sistema de este robot. Entonces, ahora tiene sentido que a modo de parodia, su cena romántica sea aceite o tornillos. Por supuesto, no podía faltar el escenario con una vestimenta de blanco y otra de negro. Esto lo encontramos en un sinfín de videoclips de estos artistas. Sin duda alguna, la visión de Justin Quiles coincide con la de Ozuna, Bad Bunny y The Weeknd, entre otros. El mundo no será un lugar habitable, y tal vez por eso estén buscando desesperadamente la forma de poder huir a otro planeta acelerando procesos. Ahí tienen depositadas todas sus esperanzas, y vaya casualidad que la sonda que en este momento está investigando Marte se llama Sonda Esperanza. No hay necesidad de hacer un video así cuando están cantando algo totalmente distinto, y que todavía entre las estrellas MK Ultra, la visión para el futuro coincide a la perfección. Ahí nos damos cuenta de que todo está hecho adrede. No me extraña ver esto en un artista que descaradamente nos enseñó el proceso de reestructura mental MK Ultra. Y por supuesto, no podía faltar su programación para un futuro, la de un mundo distópico y controlado por tecnología humana. Humanos que por razones lógicas ya no habitan la Tierra, pero que de algún modo la siguen controlando. Y claro que hablamos de los elegidos. ¿Qué habrá pasado con todos los que nos encontramos en la base de la pirámide? La respuesta para mí es más que obvia, porque desde hace años nos vienen inculcando que la oportunidad de un nuevo mundo es solo para la gente que ellos elijan. Y déjenme decirles que ninguno de nosotros se encuentra en la lista de elegidos, porque hablamos de personas con mucho poder. Esto ha sido todo por hoy, queremos saludar a Frank Trujillo, Wilson Castro y Sebastián Ojeda por unirse a nuestro canal o Patreon y brindar un gran apoyo que nos permite seguir creando contenido. Sin más, suscríbete si te gusta este tipo de análisis y nos vemos en la próxima con un video nuevo, porque para hechos fantásticos necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!